Vestidos como militares afganos, 10 talibanes atravesaron los retenes de la base de Masari Sharif y a la hora en que las tropas salían de sus oraciones, detonaron dos camiones bomba en el atentado más mortal desde que se inició la guerra en ese país hace década y media. A las 6 y 30 de la tarde de ayer, justo cuando comenzaba el rezo de los viernes en la base militar de Masari Sharif en la provincia de Bal, considerada una de las más seguras de Afganistán, un comando talibán de 10 hombres vestidos con uniforme militar y a bordo de vehículos Humbi y camiones del ejército afgano, iniciaron un ataque contra los soldados que se encontraban desarmados en la mezquita y dejaron sin vida a por lo menos 150 uniformados. El presidente afgano, Ashraf Ghani, señaló que los talibanes lograron infiltrarse en el cuartel militar para saber detalles precisos de lo que allí ocurría y cuando trataron de detenerlos en uno de los puestos de control, uno de los atacantes se inmoló y el resto fueron directamente a la mezquita y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Cuando los demás soldados afganos trataron de reaccionar, se generó una confusión porque los talibanes tenían el mismo uniforme. Una vez los pudieron identificar, se generaron enfrentamientos dentro de la base que se extendieron por seis horas. Al final, siete de los extremistas fueron dados de baja, dos hicieron estallar los explosivos que llevaban adheridos a sus cuerpos y el otro fue detenido. Esta mañana, militares que se encontraban en la base señalaron que el ataque dejó cerca de 150 soldados muertos y 64 heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!